Oye, Rebeca, y para el 2011 viene un pleitazo con Alex. Pues, yo creo que no fue un pleitazo. Yo creo que los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que no es que sea por un pleito que te separas, ¿no? Creo que no es que haya habido un pleitazo, pero sí ya fue un momento de pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio. ¿Ya no estabas a gusto tú? No, yo creo que ninguno de los dos estábamos a gusto. Max se fue a Estados Unidos a estudiar, entonces para mí fue un poquito más fácil. No es fácil con los hijos, no es nada fácil. ¿Se fue un año, bueno, se va a Estados Unidos a estudiar? Y ahí fue cuando yo me separé de Alejandro. Bueno, un poquito después de que se fue. ¿Y regresaron? Este, regresamos un poquito. Y luego otra vez nos separamos, ya, definitivamente. Fíjate que cayeron mal, Camacho y tú. ¿Cayeron mal? Sí, cayeron muy mal porque no se pelearon, porque no hablaron mal el uno del otro, porque no se descalificaron, porque, o sea, no nos dieron chamba a nosotros. Ya sé. Los periodistas, obviamente es una broma, lo sabes. Amigos, qué lindo. ¿Sabes que es una broma esto? Yo lo sé, yo lo sé. Pues fíjate que sí. Dentro de una gran civilidad lo hicieron. Sí, 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 sí. Yo creo que si tuviste un gran matrimonio, puedes tener una gran separación, un gran divorcio. O sea, somos los padres de Max. Entonces, ya cuando partes de eso, no puede haber ningún rencor, ningún odio, ningún... Es un contrato de amor el matrimonio, ¿no? Y no se rompe con un divorcio. Es un contrato que para toda la vida, ¿no? Que tenemos como padres de Max. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9TM. Participa en Imagen Televisión.